Las declaraciones que brindaba también acá, Benito Lara, dice, estas manos están limpias, dijo Benito Lara, por eso estoy aquí, soy inocente, por eso estoy dando la cara, porque estoy completamente claro de mi inocencia. Comentarios del ex ministro de justicia, Benito Lara, sobre acusaciones, bueno, sabemos que es la preliminar, donde no hay nada de nada todavía, así es que podría haber dicho él, bueno, en esta no me van a agarrar, si en caso es después de la presentación de pruebas que me podrían agarrar, o durante la presentación de pruebas, así es que aquí no corro ningún peligro, me voy a presentar, nada pierdo, mejor voy a decir que soy inocente. Bueno, a saber, ¿verdad? A saber, él dice que es inocente, que sus manos están limpias y que por eso se ha presentado y ha dado la cara. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a escucharlo por acá rápidamente. Suelta la apodilla ahí. Al final voy a dar declaraciones. ¿Es la cuestión hecha por la fiscalía? ¿Cuáles son las autoraciones? No, bueno, ya han hecho sus presentaciones, la historia de un delincuente, entonces vamos a después a dar. ¿Me ha presentado la fiscalía en esos momentos? No, lo mismo el requerimiento fiscal presentado en febrero. ¿En cuanto a la acusación de haber transferido dinero a los grupos municipales? ¿Perdón? ¿En cuanto a la acusación de haber transferido dinero? Ah, no, mira, estas manos están limpias, por eso estoy aquí. ¿Se considera inocente? Soy inocente, ¿verdad? Por eso estoy dando la cara, porque estoy completamente claro en mi inocencia. ¿Qué puede entrar para el preso penal, para cualquiera tuya? Ah, no, que sea justo, ¿verdad? Que sea justo, perdón. Que sea justo, eso es todo. Lo que podría, sí. Gracias. Gracias a Dios. Hasta el final voy a dar declaración. Bueno, ya escuchaban entonces ustedes las declaraciones de Benito Lara, ¿verdad? Dice que, estas manos dice y se las enseña, estas manos están limpias. Bueno, ya que por eso está dando la cara, porque él es inocente. Vamos a ver si continúa apareciendo, ¿verdad? Vamos a ver si continúa apareciendo en el proceso, porque esta es la preliminar. Aquí simplemente le han dicho que en febrero se tiene que presentar nuevamente. Eso es todo lo que iban a hacer en esta, ¿verdad? Como a decirles, mire, esto es de lo que se les está acusando, solo bla, 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 ¿verdad? Es decir, nada serio todavía. Ahorita no han presentado ellos, no han armado el caso para poderse defender, ni se ha presentado las pruebas, nada. Así es que simplemente son notificaciones en esta, ¿verdad? Por eso él llegó. Ahí dice que sus manos están limpias, que por eso se ha presentado y va a darle con todo. Vamos a ver, por eso les digo, a ver si continúa apareciendo. Lo demás, a medida avanza el proceso, ¿verdad? Paolo Lubbers ya vieron que se quedó en la primera de cambio y él sentía que en esta lo iban a capturar, ¿verdad? Que en la preliminar lo iban a agarrar y lo iban a enchuchar, lo iban a meter a un centro penitenciario. Y si es que ese era su temor, por eso andaba así. Abre, hicieron mis dedos, abro, hicieron mis dedos. Que le pulsaba la dona con cucas y mejor se fue. Sí. ¡Qué paloma! Bueno, vamos a mostrar algo más por acá, mis amigos. Ya vieron eso. Quiero darles un dato por ahí, un dato. No sé si ustedes ya lo corroboraron. ¿Es verdad esto? ¿Ya lo vieron? ¡Saitá, eh! ¡Saitá, mis amigos! ¿Quién los mira, verdad? En el centro histórico dice que andan ahí dando su vueltecita, ¿verdad? Que ya está cerrada con varios candados, dice por acá Cristian Guevara, dice. Ya está cerrada con tres candados y remachada, dice, la puerta negra de la violencia y las estructuras delincuenciales. Los tigres del norte caminando bien chill en el centro histórico. ¿Va? Ahí está. ¿Qué dicen ustedes? Tranquilones ahí ellos. Para después darse su concierto. Ahí están, los tigres. Caminando ahí, ¿ves? Ah, tranquilos en el centro histórico. Bueno, ¿qué dicen ustedes de eso entonces, mis amigos? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de la zafada que se pegó Paolo Luber? Ya la sentía, ¿verdad? Ya la sentía, sí. Ya ni era en el cuello, más allá quizás. Ya era en otro lado. Ya no era tanto en el cuello. Bueno, ¿la tengo en el cuello? Ah, pues así andaba, ¿eh? Así. Esa carita no es nada de lo afligido que estaba, ¿verdad? De lo puy, puy, que andaba. Ya la sentía, sí. ¿Y cuánto será que sentía ya? Todita. Ah, ¿y la de quién, pues? La del burrito bien maiseado. Qué yuca, ¿verdad, mis amigos? Bueno, nosotros haciendo chiste aquí, pero la verdad que nosotros queríamos que lo toparan al Pablo Morrio y al cerco, ¿verdad? Lo malo es que se fue, mis amigos. Lo malo es que se fue. Eso es lo lamentable. Ahí está. Bueno, bueno, mis amigos. Así es que lamentablemente se dio a la fuga, ¿verdad? Se nos fue. Se nos fue, hombre. Y ahora, entonces, vamos a esperar a ver qué más sucede, ¿verdad? Ya en el caso con Benito Lara, por ahí, y los demás. No, hijo de la cha. Miren a este, ¿eh? Roquero. Roquero que está bien. ¿Vaya? Miren, ¿ve? Nuevo look. Ahí se maneja el nuevo look. Neto, ¿eh? Neto. Ahí está de pelo largo. Todo un roquero el hombre, ¿ve? Ja, ja. Haciéndose la colita. Miren. Ah. ¿Quién lo ve, va? Vamos a ver. Dice por acá. El exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, estuvo presente de manera virtual en la audiencia preliminar. Enseñando ahí que ya tiene el pelo largo. Dice, anda, voy a andar de... El pelo suelto anda ahorita. Anda de pelo suelto, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, no hay audio, pero ahí está. Ahí lo están viendo ustedes. No, hombre, niña. Ja, ja, ja. Uy, gale al mal. ¿Va? Voy a traer el pelo suelto. No, 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 no. No, hombre, no, hijo de la cha. Pues ahí está, mis amigos. Ya de pelo suelto. Para que vean ustedes, pues. ¿Quién dijo miedo? Dice. ¡Salud! Así que ahí están estos, mis amigos, ya con su nuevo look. Y, por supuesto, escuchamos como el abogado decía, no, pero ahí está, está bueno. Vaya, ahí dicen que estaba muriéndose de hambre y que esto y lo otro. Y, miren, ve cómo se arregla ahí, ve. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Vaya. No, hombre, yo creo que ya esto es por el hecho. Ah, no, ya me acordé qué pasó aquí. Es que esto es producto. Son los gajes del oficio. Dicen, ya el burrito es el que lo tiene de esta manera, peinándose así, dice. El burrito es el culpable, hombre. Ja, ja, ja. ¡Guau! Ahí están, mis amigos. Ese es Neto. Neto Mason. Y, bueno, ya les mostramos ahí esa información. Ya vieron a Neto con ondas, con su nuevo look, de que se estaba muriendo de hambre, que esto y lo otro, que pobrecito, que con ataques. No, hombre, ahí está, para que vean, pues. Les está enseñando, como que estuviera en el espejo, ¿eh? Eh, qué onda, cómo me veo, dice, ahorita, ¿va? Listo o no, pues. Ja, ja, ja. Dejen su comentario, mis amigos, qué es lo que piensan ahí. Paolo el cobarde, dice, qué, cuál rata, dice, por ahí. Saludos también ahí para Ángel Escobar. Neto Menso recoge el jabón tres veces al día, dice. Ja, ja, ja. Creo que, y es tiempo de ir con el psiquiatra, vaya. No, 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 dice, ahí está, para que vean. No, está loco, no está loco, dice. Saludito, el regreso, el regreso, la fuerza. Ah, ahí está, ya se dejó crecer el pelo, dice. Por eso ya está al estilo de Sansón, dice, con todo y su fuerza. Ja, ja, ja. Ahí estamos, mis amigos. O sea, tiene, así tiene ataques, dice, así tiene ataques, pero ya saben de qué, dice. Bueno, así es que ya les presentamos a mis amigos, ahí está. Neto Hippie, dice, por ahí también. Ahí estamos, mis amigos, para que vean su nuevo look. Ahí se dejó ver, ¿verdad? Se dejó ver, ahí está, haciéndose, poniéndose la chonga. Poniéndose el moño, el moño, ah, la del moño colorado es ahora. La del moño colorado. Ah, pues el colorado no es el moño, quizás, sino que otra cosa. Bueno, ahí está, mis amigos, entonces. Bendiciones para todos, pasen lo mejor el resto de este día. Les invito a poder dejar su like y compartir. Gracias al Exterminador, gracias para Evelyn. Gracias ahí para Pedro Antonio, gracias también para Ana Abraham. Gracias para Mayra Enríquez. Bueno, no, no he hecho, no he hecho, no lo he hecho, mi amiga. Pero ahí estuvimos, el día de ayer vimos esa información y dijimos, bueno, vamos a ver si lo hacemos o no lo hacemos. Pero no me quedó chance. Ya vamos a ver si lo hacemos en este momento, mi amiga. Mayra, vamos a ver. La del hoyo negro, dice. Ya vamos a ver si hacemos información de eso. Sí, es que ya el día de ayer ya no me alcanzó el chance. Se me está complicando cada día más, puedo hacer menos. Cada día que pasa se me complica más. Saludos ahí para Carmen Bernal, también gracias por el apoyo. Sandra Ortiz, OPT, mi amigo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Saluditos, éxitos, como siempre, mi ilustre. Igualmente para usted, mi amigo, se le agradece. María Barrientos, también a través de Facebook. Bueno. Rey Lobo, ahí anda también, Bukeleando, dice. Saluditos. Va a tener que escoger, dice, ginecólogo o proctólogo. Ahí está, algo va a ser, algo va a ser, ¿verdad? Bueno, Evelyn Urrutia, saludos, bendiciones desde Nueva York. Ey, gracias a ustedes también, saluditos hasta Nueva York. Bendiciones, dejen su like y compartan. Ya saben, si usted deja su like, nos va a permitir continuar llevándoles la información. Así es que espero que lo hagan, ¿verdad? Hasta la próxima. Dejen su like, compartan. Nos vemos. Suelta la DJ. Y para todos aquellos los cuales el día de hoy dijeron, no, voy a trabajar, no voy a trabajar. ¡Salud! Bendiciones para todos.